En Caja SMG, seguimos adelante, unidos, pues la fuerza de uno es la fuerza de todos. Durante la pandemia, seguimos adelante, manteniendo en operación nuestras 58 sucursales en Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán, aplicando los protocolos de seguridad, manteniendo a salvo tanto a nuestros socios como a colaboradores. En Caja SMG, seguimos adelante, comprometidos con nuestros socios y la comunidad. ¿Y tú, estás listo para seguir adelante?